¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 10 de Gotobun. El capítulo número 10 se va a llamar La Leyenda del Destino, día 2. O sea, continúa del último capítulo que lo dejamos llegar al campamento. Y madre mía con el campamento. Uff, empieza fuerte. Y venga, sin más dilación vamos a ver adelante en el siguiente capítulo. Vale, como dije en el último capítulo, o sea, mía, es que, bueno, ahora lo comento cuando lleguemos. Vamos aquí nada más empezar a... Vemos a... A Jotsuba. Feliz. Aquí vemos como a Itsuki como cabreada o en plan... Bueno, igual que Miku, sí, como cabreada. Porque Miku también cuando estaba así salía cabreada. A ver, él salía en Super Saiyan azul de repente, en Super Saiyan Blue. Pues dice... ¿Eres... ¿Quién lo dice? Creo que lo dice... Y este... Y chica creo que lo dice. Dice, eres buena imitando tus manos. Imita a Itsuki, dice... Y si chica... Eh, vemos aquí a Futaro. Obviamente, sabemos que el niño se sonroja porque dijo... El chico ese rubio que encontró en la foto de... En el carnet, bueno, sí, en el pasaporte o, bueno, agenda de... De Futaro, dice... Oh, el chico rubio, ese es de mi estilo. Y por eso la vemos así como sonrojada y a Futaro en plan de... Eh, eh, eh... Dice, Itsuki seguro me imitará comiendo, ¿no es así? No sé, aquí hay chica de fondo como... La voz como un poco triste, ¿no? La voz como un poco triste de caída. Vale, esta es Nino, obviamente, con Futaro. Esta es Itsuki, el saber que Futaro nos enseñaría. Lo dice Minku esto. Vemos aquí a... A Nino arreglando a... A Futaro, imaginas que lo pesa. A Nino arreglando a Futaro. A Nino arreglando a Futaro. Vemos aquí a... Este es el día 2, obviamente. El día 2 era el día de la prueba de valor. Y le encargaron a Itsuki de repente y... Y... Pues Futaro al final lo tiene que hacer. Y vemos aquí la máscara que dije en el capítulo 7. Que tenía guardado, no lo enseñé, pero tenía guardado. La máscara. Y la... O sea, de varias máscaras y la tiene. Y vemos aquí a Yotsuba como en el opening. Vemos a Yotsuba disfrazada de momia. Nino normal. Y Itsuki sale corriendo asustado. Lo vemos. Recordamos el capítulo anterior que lo comenté. Y vemos aquí a Futaro que se ha disfrazado de payaso. Y que obviamente como en el opening creo que saldrá colgando boca abajo. Y se asustará a... Se asustará a Itsuki. Y saldrá corriendo. Y... Y qué más. A mí me da a entender de que al final Futaro va a bailar con las 5. Así de claro. O sea, tenía pensado... Le dije, o sea, Miku se disfrazó de Ichika. Porque Ichika le ha dicho disfrazate. Porque hay una reunión para mí y yo tengo que salir. Vale, se disfraza. Pero era una trampa. Le querían... Que se quería declarar. Y quería... O sea, un chico quería declararse a Ichika. Y que saliera... O... Bueno, que bailara con él en la fogata. Eh... Claro. Y después sale mal. Aparece Futaro. Dice que va a bailar con ella. Bla, bla, bla. Se coge de la mano. Muchas cosas pasan. Pero... Pero eso. Que... Que... Joder, se me olvidó. En principio va a bailar con chica. Luego... Ya estamos... Ya estoy pensando de que al ponerle... Aquí, mira, en este segundo. Al ponerle Nino la peluca. Yo creo que va a decir... Eh, mira, aquí está con el chico que voy a bailar. Yo... O sea, Nino va a decir eso. Amigo, este es con el chico que voy a bailar. Y no sé. Y luego se sentía la pena. No sé. Luego Yotsuba también... Al final del capítulo dice... Te voy a hacer recordar... Te voy a hacer recordar a... A... A Oesugi. Bueno, Futaro. Le voy a hacer recordar... Estos... No sé cuánto... Tres días creo que dijo. En sus recuerdos. Luego Yotsuki que hace la prueba... Demostra que solo es un maestro... Y que es apto para nosotros... Que sea un maestro. Lo que descubrió... Hay chica... De que estaba en plan... Romantic. Momento romantic con Futaro. Sobre Futaro estaba durmiendo. Biku está rayada... Y están rayando mazo con los del baile. Que... Las parejas que bailan juntos en la fogata... Quedan predestinadas por el amor para siempre. Bla, 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 bla. Y ya está. Y no hay nada más que comentar. Se viene el salseo ya. Porque creo que Goto Boom va a ser 12 capítulos. Así que... Ale. Estoy así en plan de... Wow. No me acabas así. Así que nada más. Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!